¿Qué tal amigos del siglo de Torreón? Este miércoles 14 de octubre te compartimos el corte informativo de las 6 de la tarde. En lo nacional tictan 31 años de cárcel a Miss Money por el colegio Redzamen. Porfirio Muñoz Ledo presentó una denuncia en contra de Mario Delgado, ambos compiten por la dirigencia nacional de Morena. En lo local también se ha formalizado una denuncia en contra de Mario Delgado por sus espectaculares publicados en dicha ciudad. Aprueba el cabildo de Torreón nuevos descuentos en multas y estímulos fiscales. Y para finalizar, septiembre arroja resultados positivos en empleo formal en La Laguna, se registraron 228 mil en el IMSS. Encuentra esta y más información en nuestro diario impreso y en nuestro sitio web el sigloetorreón.com.mx. Recuerda, información confiable al instante. Gracias. 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 Gracias.